y hostia pero ese es de los que me ayuda a ver cerrado joder dios con la ser hostia pensé que va a estar cerrado a ver que encontramos acá una lata no, no me sirve de nada la lata vale, acá está cerrado, ¿por qué está eso? joder esta cámara en los cojones que una radio hebrea, una pila con la radio mira, no, no hay hostia si, si, si cuando es así no te hace nada cuando es así no te hace nada es un monólogo, va a haber un vale, es por ahí es por ahí no hay pila no hay pila con esa tiene un monólogo hola no es monólogo, está loco cerrado, vamos por ahí me encanta como lo marca oh joder, tío a ver a ver, a ver a ver, vamos por acá eh, brilla, brilla brillo algo te he visto brillar brillo algo acá estoy seguro brillo algo, dime que brillo algo pensé que era una pila no era nada salta salta ahí está vamos por acá a ver pero este es para ah, ese es por acá si hago más voy con qué motivo subo acá mierda vamos por acá no se me va a funcionar y por acá pasó el otro güey es obvio que está cerrado pero ¿por dónde voy? ¿verdad? ¿el ascensor? vale el ascensor lo único que se me ocurra a ver si yo he ido por allá y no puedo ir por otro lado es que ¿qué? a ver cerramos de nuevo tenemos que buscar a ver por acá al costado algo para subir nada esta puerta que está cerrada eh tío no comprendo la basura ah coño ya lo vi pero vete tú a saber por qué el agua ha entrado un ratito vamos a pulmar a ver radio pila no hay pela no hay pela un juego de pichar no hay nada por acá hostia no lo había visto no lo había visto de nuevo la estática un paciente arrodillado rezando quizás se ha dejado de engañar por la basura del parle martín o quizás oye lo mismo que yo pero con más claridad o quizás es una forma de evadirse de este lugar Hercula lo llamó el evangelio de la arena suficiente tiempo para detarlo vamos a ver vamos a ver a ver yo vine por ella no por acá por ahí no entonces por acá cierra de la puerta no lo molestes ya está pero no tires que no lo molestes he dicho nada verdad es que este es un normal tío tira todo no hay pilas no hay pilas joder avanza viene de ahí toca acá como pila creo hostia pila y las no o puta cámara es que va a ser por ahí documento soy un suplicante indigno que sólo puede servir a nuestro señor alimentándolo llévame contigo wallrider permíteme permite que el apóstol de mi rebaño lo vea y lo propague con sus mentiras para una mayor verdad ha llegado tu hora en la tierra mi carne en sí a tu hermoso espectro mi sangre está llena de ti y espera a ser liberada esta es mi oración escribe tu evangelio con mi sangre que es mi oración escribe la droga después vamos por eso por fuerza porque me quedan tres pilas y no me apetece ir a ningún joder tío abri lento a ningún lugar sin pilas no hay nada rosa con él y ya estoy cerca de ese punto a ver a ver joder a ver ya nos hemos perdido nos hemos perdido otra vez perfecto por dónde vamos bueno es que cuando me pierdo no estoy tranquilo porque he revisado todo y sé que no hay nada que me diga se ha dado por alto no hay nada ya fui acá eso está bien o sea que fui acá este está cerrado ay mierda ay hijo de puta que es por acá sin querer encontré vale si ya dale batería a ver pero esto que es por allá o por donde bueno no es por allá y si voy por allá está cerrado la cámara de los cojones Dani bienvenido al chuch si no por acá ay hijo de puta tengo mello dios odia los enfermos no enfermedad papilla dios odia el y acabo de sudapos es un normal y acá dice dios odia no dios siempre probé una salida o un camino no no llave jove jove you alone shall escape tell them this is your penultimate act of witness the promise of the prophets was always freedom from death and here it is you will watch record my death my resurrection and together we will be free you are no longer in any danger I fixed the elevator it will take you to freedom vale ya puedo ir al ascensor no 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 ah no ma por culo tío ay no se me lo tengo que lavar pero vuelvo exactamente para el mismo camino es que está cerrado no porle que el padre martín superara a jesus listo en maneras de mierda de morir y no puedo creer que vaya a echarlo de menos una escapatoria si decía la verdad ahora tengo una escapatoria y una historia que contar quiere que propague su evangelio se lo transmitirá al mundo entero significa que estoy cerca de de acabar este juego de mierda pero a ver si eso ya están puestos ahí por mi coño salgo ahí no hay puerta ahí tampoco hay puerta la send de adquisición si ya te digo yo vale por acá no por arriba perfecto sin detenerme hostia no por arriba no por arriba así es que yo no por arriba no no por acá no por arriba